El G7 prometió reforzar las defensas en Ucrania para contrarrestar cualquier tipo de ataque ruso en el futuro. Esto se dio a través de una manifestación que se comprometió el grupo de los siete. Considera que los ataques rusos son cada vez más mortíferos y pidieron a China que deje de apoyar la industria militar de Moscú si quiere mantener buenas relaciones con Occidente. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 formado por Estados Unidos, Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Reunido concluyeron tres días de conversaciones en la isla de Capri dominadas por las guerras de Ucrania y Oriente Medio. Los ministros reconocieron que tenían que hacer más para ayudar a Ucrania que está luchando por mantener a raya una fuerza rusa más poderosa e instaron a reducir la tensión en Oriente Medio. Donde la profunda enemistad entre Israel e Irán corre el riesgo de desencadenar un conflicto regional más amplio.